Sergio Ramos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llegué de la mano de mis padres. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, era solo un niño. Y gracias a Dios, hoy tengo una maravillosa familia, con mi mujer, con mis cuatro hijos que están también aquí presentes. Y afortunadamente puedo decir que llegué estando muy unido y me voy también, ¿no? Con esa grandeza de familia, que siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo. A todos los empleados del club, que los considero como si fueseis familia, miro a la cara de todos vosotros. Y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. Y, cómo no, agradecer a la afición. La afición me llevó en volandas, en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así, pero bueno, a todo esto, gracias a Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón. Y a la afición, pues, ojalá, síganos yendo todo tan bien. A todo esto, pues, mirando aquí a mi derecha, podemos añadir, ¿no?, a todos estos maravillosos años, pues, 22 títulos. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucha dedicación y mucha profesionalidad, ¿no?, que creo que es lo que requiere el Real Madrid. De todo corazón, muchísimas gracias a todos. Y esto es más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos. Con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como ha empezado el presidente del club, el acto lleno de sentimientos y emociones. Sí, ahora todo es triste y la emoción. Estaba Sergio que le ha costado arrancar muchísimo y ha tenido que tirar por otro lado, porque cuando uno empieza a pensar en alguna cosa...